qué pasa gente como están aquí desde un nuevo vídeo de brawl stars en el vídeo que están viendo en el título vamos a estar hablando de dos pedazos de bugs increíbles que han estado pasando últimamente en brawl estar con lo cual les recomiendo que se queden hasta el final pero eso sí antes de comenzar como siempre les recuerdo que pueden dejar un buen like no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis solamente dándole un botoncito y la verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios que les traigo el canal sobre brawl stars a la misma vez recuerden también activar la campanita con la versión de todas las notificaciones para que así youtube les esté notificando de cuando subo vídeo que recuerden subo vídeos todos y cada uno de los días al canal y ahora sí una vez dicho todo esto gente vamos para allá con el vídeo de hoy pero no sin antes ponerles los saludos por aquí en pantalla y recuerden también que si quieren ser saludados en próximos vídeos lo único que tienen que hacer sería comentarme algo por aquí abajo en los comentarios obviamente sobre el vídeo de hoy haciendo esto podrá ser saludado no me pongan saluda me ponme algo sobre el vídeo y así podrá ser y ahora sí gente comencemos con el vídeo porque como habrán visto en el título se vienen dos bugs increíbles que espero que ustedes hayan aprovechado porque si uno te va a estar dando 139 cajas gratis vale 140 en realidad pero la oferta era de comprar una y te dan otras 139 es increíble y luego un error en los clubes en el cual te hace quedarte top 1 gente así que vamos para allá con la información primero que nada decir que hoy esta mañana ustedes lo estarán viendo al día siguiente ha ocurrido un error gravísimo para supercell en el cual pusieron una oferta en la tienda y la tendrán por aquí en pantalla la oferta como pueden ver era de 140 cajas bueno mega cajas mejor dicho vale y unas cuantas monedas de oro por es simplemente dos euros o dos dólares dependiendo de dónde se encuentren ustedes vale y como podrán haber visto en youtube porque ese día se ha petado youtube directamente de personas que han estado recogiendo esa oferta pues si esto es totalmente real ustedes mismos pueden confirmarlo si quieren ya supercell en teoría lo ha corregido y ahora la oferta que se encuentra la tienda sería la de por dos dólares o por dos euros 300 moneditas y una mega caja solamente como les digo esto ocurrió durante aproximadamente unas pequeñas horas y espero que muchos de ustedes hayan podido recogerle a la oferta porque esto directamente que te maxea la cuenta vale son 140 mega cajas un bug parecido ocurrió hace apenas año y medio en el cual también te daban muchísimas mega cajas pero totalmente gratis si no me equivoco que simplemente las ibar las recogías en la tienda o te costaba un euro o algo así y también te permitía maxear toda tu cuenta me parece totalmente increíble que a supercell se le vayan escapando este tipo de bugs yo no sé si es que lo meten ellos queriendo para que así algunos tengan esa oportunidad de conseguirlo a mí por lo menos no me dio tiempo ustedes díganme si ustedes sí pero estuvo solamente ocurriendo durante unas horas no sé si luego le avisaron a supercell o ellos mismos se dieron cuenta pero lo terminaron corrigiendo muy rápidamente la verdad que me parece como le digo un bug muy curioso y me parece raro que a supercell se le escape en este tipo de cosas como vas a confundir un 1 con un 140 cuando coges y programas las media cajas es que no me cabe en la cabeza a no ser que alguien lo haya hecho queriendo durante unas horas para que algunos tengan la oportunidad de conseguir pues esa pedazo de oferta porque si eso sí que es una oferta gente y como les digo espero que muchos de ustedes hayan podido obtenerla ya que eso directamente no se va a encontrar nunca más en brawl estar a no hacer que pase otro tipo de error y ahora una vez dicho este pedazo de bug increíble vamos a pasar con el segundo que también nos daba ventaja bueno aquí podían pasar dos cosas en este bus que fuera bueno o que fuera malo el que viene a continuación y es que les estoy hablando de un bug o un error en el cual si tú ibas a tu club vale tendrías que ser el líder del club claramente y cambiadas la región del club ponías que ese club pertenecía no sé a españa oa méxico cuando en realidad no era así a lo mejor tú estabas en la región de españa y ponías que era no sé de otro país vale pues qué pasaba que te cambiaba directamente lo que viene siendo toda la liga del club si ya estaba en marcha y te ponía top 1 y vas a ganar esta liga sí o sí o también podía pasar que tú cambiarás esa región y directamente lo que te ponía era que no podías participar en esta liga del club hasta que pasara la siguiente así que mucho ojo con esto podía pasar esas dos opciones mucha gente solamente te habla de la buena de la de que te quedas top 1 pero muchos no te dicen la opción mala sigue el cuidado si ustedes mismos intentan hacer esto porque no sé si brawl estar ya lo ha corregido sé que si se lo han notificado ya que por twitter visto que frank estaba hablando sobre este tema pero no me he fijado muy bien si lo iban a corregir o si ya lo habían corregido vale por lo tanto yo que ustedes no intentaría este bus por si acaso les dé un error aunque yo si fuera supercell lo que haría es ya tienes tu región del club pues ahí se va a quedar definitivamente porque si como vas a cambiar la región del club que pasa que sale de no sé de otro país lo mandas para otro es que no tiene ninguna lógica pero como les digo mucha gente estuvieron aprovechando este pedazo de bus para colocarse en top 1 en todas las ligas y así llegar a lo más alto incluso hay muchos clubes que han llegado a hacer el top número uno vale en cuanto a victorias de ligas del club y demás haciendo solamente este bus vale también tengan por seguro que supercell va a estar baneando a esa gente que utilizó el bug porque ya sabemos la política que tiene supercell que si exprime demasiado un bug pues te van a estar baneando por hacerlo una vez no pasa nada simplemente te va a llegar un aviso pero si lo llevas a cabo varias veces es como que lo estás explotando y estás teniendo una ventaja por encima de los demás jugadores con lo cual te van a estar baneando que eso yo ya saben lo que opino si es un error del juego si es un error de supercell no deberían banear por nada de eso ni siquiera debería llegar un aviso más bien son ellos los que tendrían que arreglarlo vale y como aviso que ellos vean que hay gente utilizando lo porque si así deberían ser las cosas no se debe banear por un error de otra persona vale porque si el error es de supercell y lo están aprovechando otros así que porque tú ibas a banear a otros por un error que has tenido tú mismo no tiene ningún sentido pero bueno como ven gente y como les he dicho estos dos pedazos de bugs han ocurrido últimamente ya saben que lo de los clubes muy recientes y desde ese entonces han estado aprovechando el bug del top 1 y luego el de las 140 y 140 mega cajas me ha parecido la leche la verdad ese no creo que vuelva a pasar en mucho tiempo aunque ya pasó con anterioridad como les digo y mucha gente también pudo aprovecharla pero como siempre gente díganme ustedes en los comentarios si han podido aprovechar alguno de estos bugs espero que si la verdad para que así pues más que sea ustedes se lleven alguna alegría y nada más espero que les haya encantado el vídeo y si es así ya saben revienten el botón de like sus que no se para más si lo comparten se lo agradecería muchísimo pero que muchísimo y nos vemos en el vídeo gente chao